Dios, menuda... Esto es el menú del juego, ¿eh? Tremenda flashbang. Trucos, le das a Escape y luego le das a Escape otra vez... Se para, porque creo que es como que el juego empieza de fondo y lo puedes pausar y se pone sin flashbang en la cara. ¿Qué tal, gente? Bienvenido a todo el mundo a Supernormal, Supernormal, Supernormal. Juego de terror... Juego de terror diferente, single player, pero donde tienes que o puedes hablar con la o las entidades. A ver, es un juego de historia, ¿vale? Es un juego de terror de historia, el típico juego que juegas tú solo, una historia. Estás en una casa, pasan cosas, da miedo, da sustos. Gráficos hiperrealistas, ¿vale? Se ve muy, muy bien. Pero el giro de tuerca es que puedes hablar con el fantasma o la entidad o las entidades. Se activa el micro, puedes hablar con él, preguntarle cosas que te permitan avanzar en la historia. Tienes que averiguar qué ha pasado. Ya lo veréis, no quiero hacerlo mucho después, pero tienes que averiguar qué ha pasado y intentar resolverlo. Todo eso con riesgo, obviamente, de susto, muerte, de todo. Juego de terror. Creo que os va a gustar. El vídeo será un pelín largo porque va a ser un juego completo, porque es un juego corto y digo, pues ya subo el vídeo entero. Podéis verlo en un par o tres de sentadas, os lo ponéis un par de veces. Facilito, tranquilo. Espero que lo gocéis. Dejad un buen like, gente. Se le ayuda muchísimo. Ayuda mucho con estos vídeos para que YouTube los esparza mejor para el algoritmo. Le gustan los likes al algoritmo que le vamos a hacer. Come likes. El juego por cierto salió ayer, ¿vale? Que lo sepáis. Novedad novedosa. Y dicho todo eso, al lío. Voice recognition. When you see this icon, está deshabilitada. Y esto es que se está capturando. Vale, dice que según el momento en donde estemos, cómo estemos, nuestro acercamiento con la entidad, lo que sea, no siempre nos contestará. Ahora, estas son las frases que serían, ¿puedes ayudarme? ¿Hay alguien aquí? ¿Eres amistoso? ¿Dónde estás? Muéstrate. Vete. Haz algo. ¿Qué pasó? ¿Puedes verme? ¿Y qué quieres? La respuesta, si es sí, oiremos. Bueno, que le da con ganas, ¿vale? Y si es no... Debo decir que me voy a equivocar más de una vez. Ah, es verdad. Cuando la respuesta sea no... Vale, cuando la respuesta sea no, son o tres o varios, en plan... Enfadadísimo. Y sí es tranquilo, en plan... No es por venir tan pronto, dice. Te acaba de volver y ha encontrado todo lleno de sangre. Tiene miedo por su hija, Sofía. Le encantaba tocar el piano. Solo tiene 14 años. Tienes que averiguar qué le ha pasado. Y dónde está. Entiendo que estés muy preocupado, dice. Haré todo lo que pueda. Se puede contar más, dice. A ver. Su madre murió hace un tiempo. Bueno, que su madre murió y que vivía aquí sola porque él trabajaba mucho y viajaba y no podía estar. Y que no tiene muchos amigos, ¿vale? Se centraba en el piano y la música. Y este estaba muy centrado en el curro. Y ha sido un padre de mierda. Venga. Ahí se pira. Tiene recados. Que le avise de progreso. Aunque sea poquita cosa. Que use todos los recursos que necesite de la casa. Que el dinero no es un problema. Es mil millones. Que la encuentre a la nija. Y que la traiga de vuelta y me pagara lo que haga falta. Debo decir que el diálogo ha sido increíblemente redundante. Han repetido lo mismo tres veces cada uno. Pero he sido como real. En la vida real sería igual. Empieza tu investigación buscando pistas. Vale, tengo linterna. ¡Uh! Es de estas linternas, ¿eh? Vale. ¿Qué coño? Ok. ¿No me puedo inclinar? No. ¡Wow! ¡Eh! Hay sangre en el piano, ¿eh? Mueve la cámara para encontrar la pista. Para examinarla, mantén el botón de zoom. Vale. Se ve bien, ¿eh? Vale. Que le gusta el piano y tal. Y que no dejarán una piedra sin girar para averiguar qué le ha pasado a Sofía. Voy a bajar un poco el volumen. Yo creo que está un poco alto, ¿no? Está lloviendo, ¿eh? Mood. A ver, portátil. No, ahora. No apuntas todavía el portátil. Vale. A ver. Ah, claro. Le daba el 6 para... ¿Me escuchas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Loco, hay una ouija. Hay una ouija. ¿Puedo hacer la ouija? ¿Qué pasa? Vale, una ouija en la estantería. ¿No la puedo usar? Hostia. Vale. Hay que averiguar la conexión con la persona desaparecida, con Sofía. Estaba comiendo nueces. Ojo, más sangre aquí, ¿eh? Son como manos muy pequeñitas, ¿no? Son manos muy pequeñitas. Vale, vale. A ver, dice que es una niña, es verdad, pero... Me haría poderse inclinar, sinceramente. ¿Las luces funcionan? Vale. Voy a encender todas las luces de la casa, ¿os parece? Ojo, está el espejo roto. Lo que no sé es por qué cojones me parpadean la limpiada. ¿Eso ha sido un glitch o algo importante? Juego los reflejos de la puerta. El espejo está bastante roto. Vale, esto está descolgado. Y hace interferencias a saco. Una nota, a ver. Vale. Dice, la peli es descartaos. Y hay más ahí, ¿eh? Vale, vale. Papel dice que hay que averiguar lo que pone. Ah. Vale. Los juntamos. Ahí hay otro, ¿lo ves? Míralo. Venga, ahí está otro. Vale, no sé si podría juntar los del tirón. O sea, va a ser una nota de ellas, ya verás. ¿Puedes juntarlos? No puedes juntarlos. Hostia, se agacha lentísimo el cabrón, ¿eh? No me deja pillarlo. Tío, ¿qué coño hace ruido el ventilador para pagarlo? Hay una cámara de esas. Ah, claro, es verdad que hay cámaras. En la casa, es cierto. Vale, más sangre en el baño. Sangre con moscas. Hostias. Sangre aquí. Marcas de mano. Ah. Dice que son marcas de lucha. Hilo de aquí también, mira. Más lucha. Uy. Eso parece hasta que tiene sustancia, ¿verdad? Un rollo... Con la cabeza. Ok. Otro espejo roto. No sé si lo habrán roto a propósito por el tema de... Los reflejos. O es que... No sé. Vale. ¿Puedo abrir la linterna? Hostia, claro, le estoy dando el sispa a correr y ese tío no quiere correr. No puedo abrir la ventana. Ok. A ver primero aquí. ¿Puedo abrir aquí primero? No puedo entrar aquí dentro. A ver. Can you help me? Is anyone here? Is anyone here? No, no captura ahora el micro, eh. Vale. Porque la parte de arriba es enorme. Más grande que la de abajo. Hola. Me encanta porque... Las luces que... Ah, mira, esta, esta, esta. Vale, bien, coño. Creo que se ha unido esto demasiado, eh. A ver, tampoco demasiado, pero... Como que se ve rara la... Las zonas oscuras. Con luz, bueno. Se sigue viendo igual. Como con grano de película de ese, ¿sabes? Los lo quitar siempre. Medicinas. Loco y yo qué sé. Analgésico antiinflamatorio. Hostia, ¿lo pone en castellano? Analgésico antiinflamatorio no esteroideo. No esteroideo. No esteroideo, ¿qué coño es eso? Ampollas de 1,6 mililitros. Vale, es un analgésico. ¿Esto qué es? Bexinol. Ni puta idea. For single use. Ojo, inyección rectal, eh. Inyección rectal. Será un... Laxante. Are you friendly? Me ha hablado, eh. Do you want laxante? La chaqueta aquí. Que esté lloviendo y le ato un punto, eh. La verdad. Ah, esto está abierto. Loco, a las malas saltamos y nos pinamos, eh. Otra chaqueta igual. Vale. ¿Puedo encender esto? No. Vaya lámpara más horrible. ¿Que parpadee? Can you hear me? No, eso no es una frase. Are you friendly? No quiere hablar. ¿Por qué no quiere hablar? Hostias. Está parpadeando la... Ah, está encendida la lavadora. ¿Por qué está todo esto vacío? Una pedazo de rastro de sangre con una marca de mano. Rodeada de ropa apestosa. Una pistola. Inesperado. Una pistola. Esto es sospechoso. Esto es sospechoso, dice. Tío, entre los ruidos y el sonido... Me está entrando full frío. ¿Puedo parar la lavadora? Este ruido me va a volver loco luego. Wash full. ¿Puedo parar la lavadora? ¿Puedo parar la lavadora? ¿Puedo parar la lavadora? No me gusta no poder correr, eh. ¿Eh? Ah, la luz. Tiene que haber... Claro, las cámaras donde puedo verlas. Más pastillas. ¿Son las mismas? Sí, ¿no? Vale. Pensé que ya me hubieran las otras antes. Vamos a bajar abajo. Tiene que haber un sitio donde... Donde pueda... Donde estén las cámaras y pueda abrir la habitación. Estas puertas están cerradas. Otro espejo roto. Están todos los espejos rotos. Yo creo que es por... Por esto. Por los reflejos. Hay más sangre aquí, eh. Platos sucios y sangre, eh. ¿Qué es aquello? Cerillas escondidas, eh. Además hay sangre. Alguien quería esconder el... Debo decir, debo decir que para todo lo que has visto, te... Como que te concentras mucho en plan ahí sin mirar, ¿sabes? Podrían venir por detrás y hacerle de todo a este. ¿Esto qué es? Más cerillas. Hay algo ahí. Ah, no. Algo han quemado. ¿Qué habrán quemado? Vale. Tiene que haber algo... Que hayan quemado por aquí. Ojo, tremendo círculo de sangre, ¿no? Allá atrás. Parece como un ritual satánico o algo, eh. Símbolo de lucha, pero ¿quién coño lucharía, eh? He encontrado todas las pistas de la cocina. Hostia, que hay un logor para cada sitio, no me jodas. Vale, vale, a ver, espérate un segundo. Aquí nos habremos dejado de todo en el comedor, eh. Nos habremos dejado de todo. En la chica... Ah, aquí han quemado cosas, ¿no? Claro. Algo han quemado aquí seguro, pero no me marca nada. ¿Eso es algo? Supongo que no se desenfoca, no puede mirar tan cerca. Tiene hipermetropía. Vale. Claro, el portátil en algún momento podremos... Investigarlo, pero... Sí, ahora es el momento de mirar YouTube. Vale, a ver. Un espejito, ¿no? Parece eso. Otra chaqueta. Una... ¿Qué es esto? Ah, no. Parece que era una palanca y es la pata de la tele. Algo por aquí. Nada. En el comedor no tiene pinta de haber nada más, pero no me ha dado ningún logro, ¿no? ¿Esto lo hemos investigado? No, el de ahí arriba no, ¿verdad? Vale. Teoría, teoría... Bueno, todas son sangre y tal, ¿eh? Teoría ya. Esto lo ha hecho todo el padre. Es todo... Provocado por el padre. El padre es el causante de todo. Lo que no sé es cómo cojones... Hay otro papel. Vale, ¿ahora los podrá juntar o qué? Vale. Es que imagino que cuando los vea todos... Hice lo mismo, ¿vale? Que papeles tal, hay que juntarlos para el mensaje. Cuando los haya visto todos entiendo... Mira, ahí está. Encontrar todas las pistas cerca de la entrada. Claro, pero ¿cómo los junto los papeles? No puedo juntarlos. Vale, creo que aquí lo he mirado todo porque no me he dejado... No, no, no había visto este. En la cadena. Ya está, ¿eh? En el baño. Vale, se ven todas las pistas, tú. ¡Teléfono! ¡Sal, sal, 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 sal! Loco. Va a ser una pérdida al final. Está en peligro. Hay que averiguar qué pasó. ¿Puedo contestar? ¿Estás aquí? ¿No puedo contestar? Un momento, este teléfono no está conectado a nada, ¿eh? Este teléfono no está conectado a nada, tú. ¿Ojo? Ah, el padre. Ah, no me había dicho algo, ¿eh? Vale, se ha acordado de algo crucial para la investigación. Tiene cámaras. Ya me había dado cuenta ya. Ah, desde el portátil. Que tiene cámaras. Que ven mejor, que es mejor usar... Ojo, guardando. Es mejor usar la visión nocturna. Que no me pierda ningún detalle. Pero hemos jugado a cinco Observation Duty. O sea, estamos entrenadísimos. Vamos a apagar luces. Me pregunto si... ¡Hostias! Loco, ¿por qué tendrías una máscara así en tu casa? Qué mal rollo, tío. Vamos a apagar luces, ¿vale? Lo que no me mola un pelo, pero es que nada, además, es que... Las cámaras están... Estás en el sentado de portátil de espaldas a todo, ¿sabes? Estás sentado de espaldas a todo. Y tienes que estar ahí mirando las cámaras de seguridad. Pues vaya. Vamos a subir arriba a apagar luces. Quiero que tengáis en cuenta. Quiero que tengáis presente. Que esto es la calma antes de la tormenta, ¿vale? O sea, que disfrutad de estos momentos... Un poco tensos. En una habitación de mierda, por cierto. Claro, es que la linterna parpadea probablemente porque... Yo creo que debes de tener que jugar principalmente a oscuras, ¿no? Igual le gusta más, tío. Enfasmofobia, que también eso ha servido de mucho entrenamiento. Les gusta más comunicarse a oscuras. Así que apagaré luces. Ya que no tenemos miedo a la oscuridad. Un momento, ¿what? ¿Qué es esta de aquí? No, ¿qué coño? ¿Cómo apago eso? Allí. Y ya que no le tenemos miedo a la oscuridad. Y a partir de aquí... Full oscuras, ¿vale? Esto, ¿cómo lo apago? Vale, bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Además, así entras más en el mood, ¿no? Y si te ven los vecinos, en plan... Hostia, en esa casa hay una linterna encendida. Algo estará pasando. ¿Sabes? ¿Sabes que igual puede venir la pole a ayudarte si pasa algo? Yo creo que aún no quiere hablarme, ¿eh? ¿Cómo brilla el portátil, tú? Cámaras. Vale, press and hold the interaction button to move the camera. Vale, night vision. Sí. Es que, cabrón, ahora mismo... Estoy yo, puto, sentado. Es que, y si ahora veo algo en mi espalda, ¿qué hago? No puedo hacer nada, mirar. Solo miro. ¿Puedes escucharme? ¿Una puerta? Oigo cosas. ¿Estás amable? Ha dicho... ¿Qué es... Lo que no tiene voz de niña? Esto no tiene voz de niña, ¿eh? Escúchame, a mí me habla un día mi hija con esa voz y... Vale, a ver, os cuento el plan. El plan va a ser subir y darle ese botón, ¿vale? Y la puta lavadora encendida, además. Levanta, ¿cómo levanto? Sí, levántate con toda la calva del mundo, que en total... No pasa nada. ¿Estás amable? ¿Estás amable? A ver, que no estará. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa? Vale, no está. Ha encendido la luz. What do you want? Are you friendly? Can you see me? ¿Le doy? Can you hear me? No estar aquí dentro la niña, ¿no? No puedo pararla ni nada. Can you see me? Wow. ¡Es hora de merendar! ¿Pero qué se estaba comiendo? No hay nada ahí. ¡Logo, lo ha encontrado! Ah, vale, no. Hostia, me pensaba que estaría ya... Que le había hecho bien algo. ¡Ojo! Hasta ahora no me ha... Hasta ahora no había podido... O sea, hasta ahora no servía de nada hablar con ella. Yo queriendo socializar... ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? A una silla. Vale, a ver. Vale, sí hay alguien. Voy a preguntarle si es amistoso. Are you friendly? Aquí no. Are you friendly? Voy a volver a apagar luces. Y voy a mirar las cámaras. A ver si veo dónde está. Es que ha sonado que estaba donde la lavadora, ¿eh? Ah, si se pone color blanco es que se ha activado. Dice, cuando no ha contestado se ha puesto de color blanco luego. ¿Lo habéis visto? Es que está al lado mío dando un besito. Hay que fijarse bien porque a lo mejor hay alguna movida que podemos ver que nos sirve para pillar una pista, ¿vale? Vale, esto es arriba. Volveré a estar en la sala. Ando haciendo la luz arriba. You find email. Vale. Que encuentre el email. Login password. ¡Yo qué sé! 1, 2, 3, 4. Voy a encontrar la contraseña, ¿eh? Teóricamente las frases son solo las que ha dicho... Las que ponen en la intro, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, mira! En el lavabo sonaban cosas... Ah, no es en el lavabo, es abajo. ¿Quién coño hace ese ruido? ¿Dónde me está llevando? O sea, ¿dónde abajo? Pero ¿aquí? Es que oigo ruidos como... Alrededor... El papel. ¿Qué hace? ¡Hostia! ¿Puedes ver a mí? ¿Qué quiere? Que apague la luz o que la encienda. ¡Que apague la luz! Vale, vale, vale. Sorry. I'm sorry. ¿Is anyone here? Tío, a ver si me contesta lo mismo. O sea, ha apagado la luz. Quiere que apague luces. Eso lo hemos acertado, ¿eh? Ojo. Le he dicho de apagar luces... O sea, le he dicho de apagar luces y... ¿Veis? Quería luces apagadas. Tío, que me da una tremenda mierda linterna, tío. O sea, ¿me dedico a investigar y me traigo esta puta mierda que no para de parpadear? Está aquí lo de la ouija. Espera. ¿Vo a hacer una ouija? Ah, faltaba esto del comedor, ¿eh? Vale, pero claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha enfadado? ¿Por qué coño se ha enfadado? Loco, que solo encontró la ouija, hija de puta. ¿Estás amable? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ojo. Ahí va. Claro, pero ¿dónde estás? Me responde con toques. ¿Qué puta mierda de respuesta es esa? Me ha respondido no. ¿Dónde estás? No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? Ahí va. ¡Ajúdame! Tira ayuda. ¿Qué ayuda? ¿Qué quieres que me haga? ¡Ajúdame! ¿Qué ha sucedido? Disappointment. Vale. Decepción. Decepción. ¿Qué oídos son? ¿Trueno? Decepción. ¿Estás amable? Tengo que hacer la cadena correcta, yo creo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Disappointment no será la contraseña, ¿no? Es que las cámaras, vamos a mirar, pero las cámaras me han apuntado la pista hacia el tema del... A ver. Night Vision. Oof. ¡Está hasta! ¡Eh! ¡Pone más! ¡Pone más ahí, eh! ¡Hm! 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 Loco, sale de caza. De vez en cuando. Y yo era el portátil de chill, ¿sabes? ¿Es un número? ¡Mah! Pero ponía que era la segunda pista. Ahí pone un uno, ¿no? Uno, ¡mah! ¿Y cuál es el dos? You find email. Sí, pero... Esto es un... Esto podría ser un dos, realmente, pero claro. ¡Mah! Claro, pero... ¡Sofía! Uno, ¡mah! ¡Mah! Mayúsculas. Es que he puesto Sofía de The Login, pero te vas a ver lo que es, ¿sabes? Te puede ser cualquier cosa. Vale, a ver. Um... Are you friendly? No, no he dicho Go Away. ¡No he dicho Go Away, hijo de puta! No... Ah... No... ¿Cómo he podido entender... Are you friendly con Go Away? ¿Perdón? Vale, a ver. Uno, ¡mah! 16, 59, 12, 0, 8. Are you friendly? ¿Aquí, por cierto? Yo no veo el ma ahí, ¿eh? Solo con la cámara. ¡Uy! Escúchame, ¿qué ha pasado ahí? ¿Está justo arriba? Pero es que ha... Loco, 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 loco. Vale, ya habrá algo ahí. Are you friendly? ¿Qué? Es lo que más le pregunto porque estoy deseando que me diga que sí. ¿Y si no lo pregunto por si me dice que no? Es verdad, no es mala, ¿eh? Yo pensando, me piro. Si esto se pone feo, me piro. Y está la hija de puta en la calle, ¿sabes? Aquí no hay nada, ¿no? Ahora habrá que mirar donde he entrado por la ventana, probablemente. Aunque no he llegado a ir... ...donde había aparecido antes, ¿eh? Oigo, puer... Ahí va. Sí, es que eso duele. Ah, está la luz encendida ahí, ¿no? Escúchame, es que no vale. Are you okay? No vale que encienda ella luces y luego me lo recrimine a mí. Un poco injusto, ¿no? Si es verdad, hay una luz encendida ahí, ¿eh? Apago, apago. Mira, mira. Apago. Y si era boy, debería ver la pista, ¿no? Probablemente, ¿o qué? Vamos a ver aquí porque aquí ha aparecido antes, pero... Aquí no se ve nada. Eso podría ser un 2, ¿eh? Hello. Le doy al shift para correr y activo el micro. Sin querer. ¿Qué le puedo decir? Are you friendly? Ojo. Ha hecho... Ha dicho que sí. Ha dicho que sí. La... Antes se me ha matado de chill, entre amigos. Antes se me ha matado entre amigos. Me ha matado... Ha sido de jajas, ¿sabes? FRK. O sea, RK. The third. No, pero ¿cuál es la primera? La primera no sé cuál es. Bueno, aquí ponen un 2, ¿eh? Mark. Ah, el login es Mark. ¿Y el password? ¿Cuál será el password? Pero Mark no es su padre, ¿no? Mark. 1, 2, 3, 4. What do you want? Me tengo que quedar full quieto, ¿eh? Si ataca, full quieto. No hacer ruido, no perturbarle. ¿Por qué dices que eres friendly y me ha matado y me matas? ¿Estás estúpido? Era broma. ¿Qué hace? Está bailando. No veo muy bien. Está bailando, creo. Estaba como bailando. Ahora veo mejor. Loco, ¿qué era coña? Hostia. Era broma entre amigos. Ah, no ha matado, no ha matado, no ha matado, no ha matado. Pensé que me arrancaba las tripas, ¿eh? Pero estaba como bailando. Tío, ¿esta niña? Pero esto debía hacerlo cuando estaba viva con el padre. ¿Eh? Aquí hay luces encendidas, ¿eh? Vamos a apagarlas, que si no se va a enfadar. Es esta, ¿no? Vale. Una puta sombra, ¿eh? Mola, que hay algún evento random. Bueno, vamos a ver si se ve algo arriba. ¿Qué es eso? Quita, quita, quita. ¿Qué coño es eso? ¿Qué ha sido eso? Lo de las cerillas tiene que ser algo. Que, por cierto, la que... Eh, ojo. Me ha salido algo para investigar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algo falta aquí, ¿eh? Platos sucios. Hay sangre ahí. Ah, que es pintura. De repente, no es sangre. Pero no habías acabado y se logró ya. De las pistas de la cocina. Mesa puesta para cuatro. ¿Qué quieres? A la que me contesta una frase, tengo que decir las otras, yo creo. Go away, ya lo he dicho. Do something. Do something. Can you help me? Show yourself. Ala. Eso es un no, ¿no? No quiere. Where are you? Es que le oigo... Está en el baño, está sufriéndolo. Ayer ceno que va. Está arriba o abajo, loco. Loca, loca. Me acaba de dar tremenda paliza, cabezazos. Pero qué puto... Qué ratudito, loco. Que te quiero ayudar. Go away. No, no le gusta. No quiere irse. What do you want? Revenge. Quiere venganza. What happened? What happened? What happened? Can you help me? Can you help me? Is anyone here? Eso ya sé que sí, pero... Me ha dicho que sí. What do you want? Punish. Who? Can you help me? What happened? Quiere castigar. Punish. Probamos punish. Sofía el login y Mark el password. Puedo probar. No creo. Sofía. Mark. Mark. Punish. Revenge. Punish. Levanta mayúsculas, mayúsculas, mayúsculas. Revenge. Estoy trigueando muchas cosas y no está pasando... No está marcándome nada nuevo. ¿Y si le enciendo una luz? Y que se joda por no darme pistas. Voy a hacerlo, eh. I turned on the light. Give me a clue. Do something. Entrar por aquí dos veces. Es que mira que está cayendo. O sea, es que cae agua como si fuese un cubo. O como si fuese un cubo arriba. Can you see me? Can you see me? Show yourself. Can you help me? Voy a dejar esta luz a ver qué pasa. La vuelvo a oír. Ahí va. Me he dado justo a sentarme cuando empezó a sonar todo fuerte. Está ahí. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? ¿Te molesta la luz? Pues dame pistas. Can you help me? 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 Es como un T-Rex. Si no te mueves. Vale. Ojo. Ahí está. 2009. Pum. Había que cabrearle, tío. Había que encender una luz. Teníamos que cabrearle. Para que estuviese predispos... ¡Ay, mierda! Los cojones, a mí nadie me dice que me gire A mí nadie me dice que me gire Nadie No hay nada de más Detrás mío No hay nada detrás mío, flipado Mark 2009 ¿Cómo? ¿Cómo que no? Ahí va No, ¿qué está pasando? Está cazando ¿Qué pone ahí? Find password O sea, el usuario es Mark 2009 Hay que encontrar la contraseña ahora Vale Find password Now find password What do you want? What do you want? ¿Cigarrito? Ahí está la sombra Estos papeles tienen que ser algo Ojo Que sí, que hay un interruptor aquí Encuentra la primera contraseña de la... ¿Cuál es? Tío, yo tengo linternas Y ninguna hace toda esta puta mierda Y si hace esto la cambio Antes de ir a hacer una investigación En una casa paranormal, ¿eh? Me compro pilas No sé Cambio la linterna El puto ventilador Qué ruido mete tú Voy a ver si veo la contraseña en el baño Y no podría ir con el portátil Tío, es un portátil Llévatelo Que tardas un huevo en sentarte además Cabronazo No hay cámara que dé al baño Ahora que lo pienso, ¿no? Gente, ¿veis la contraseña? La primera contraseña No Si me avisa, no me asusto Pues me asusta un poco, pero No tanto ¿Estás amable? ¿Estás amable? Se me dice que sí Ah, es un 1, tú Un 1 y una S Ah, no, una S ¿Sofía? Sofía, es Sofía seguro ¿Es it Sofía? ¿Am I hacking the system? A que la acertamos, tú Pasa que podría ser Que fuese un juego donde Hasta que no la ves como tal No te deja ponerla, eh O sea, te deja, pero no se pasa nada Mark 2009 De mierda, Logan También te digo Sofía No, no Que no he dicho go away Que estoy poniendo el shift Sofía No es no Ojo En la cocina Quiere jugar, eh What do you want What do you need Can you help me? T T No, espera, ¿cómo? 1S5T 1S5T Ah, o sea 1S5T No creo que sea toda, ¿no? 1 La hostia La hostia, loco Que pase esto donde me estoy sentando En verdad Me da menos miedo ¿Qué ha roto? Hay falta algo, eh Ah, la quinta es la T Claro, puede ser, eh Can you help me? What do you want? Ella ha venido pa' aquí ¿Por qué has venido pa' aquí tú? Sofía Me has traído hacia aquí ¿Por qué? Quieres que coja los papeles Luces arriba Debo decir Vale SW 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 El piano Está tocando el piano No 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 Vale Estaba tocando el piano Can you help me? Eso no había visto Eso no se lo había visto Eso no se lo había visto Eso no se lo había visto Esta escena de crimen Tells a chilling tale A chilling tale Hey Baiteada Pero pensaba que habría algo en el piano Hay una luz encendida arriba, no jodas Está sufriendo, eh ¡Oh, de verdad! Quita, 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 quita ¡Yo la apago! Yo, Apagation, Deludation Está la misma de antes, yo creo, ¿no? ¡Loco! ¡Ah, que son seis! SW y TP SW Ah, no, SWITP SWITP Una TP SWITP Ah, SWITP como cariño, ¿no? SWITP Podría ser, eh SWITP Que sí Que me estás ahí, sí SWITP Hostia, aluda al lado, eh Al lado mío, eh Y si ahora me siento y miro con la cámara Está ella Se acaba Acabando de irse ruidos de como que se ha ido Es lo voy a darme la vuelta, loco Si está No hay nadie Me levanto, eh Se ha ido seguro O sea, me giro, vaya O voy en marcha atrás Sí, sí, es SWITP Sí, sí, es SWITP Eh ¿Qué pasa? Yo creo que va a ser eso SWITP Guisante dulce, digamos Pero hasta que no la encontremos todo De forma, digamos, in-game No nos va a dejar Vamos a apagar luces Que hay una cantidad de luces encendidas Que flipas No, what? Vale SWITP 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 Hmm Can you help me? Ha roto algo, eh Al decir eso Are you angry? Vale Apago, apago luz Mira Ojo Vale, siguiente Será otra E Será 4E 7J SWITP SWITP Están llamando a la puerta Intensamente Cancela ¿Qué está pasando? Veo algo diferente aquí ¿Puede ser? ¿O es mi paranoia? What do you want? What do you want? Luz Arriba Hay que confirmar el 4 que sea una E Sweet PJK Hola Hostias Sweet Bueno El 4 lo sabemos Puede ser cualquier cosa El cuarto Mark 2009 Oh, cojones Oigo gritos Vamos a mirar Otra luz ¿Ves la E? Found the final clue La tenemos SWITPJK Ay Ojo de macho Costumbre Haré minúsculas O sea, mayúsculas SWITPJK Vale Estos son diferentes e-mails Ok, a ver I am so looking forward to it, Marky Hmm ¿Quién coño es Marky? Sofía se quería ver con un tío llamado Marky Tenía muchas ganas de verle Esto empieza a tener un Hmm ¿Qué tal Mark? ¿Cómo va? Hola Sofía Mi día va bastante bien, gracias ¿Qué tal va el tuyo? Va bien Especialmente ahora que estamos hablando Bueno Tengo que admitir, Mark Me gusta mucho conocerte Vale Es una persona muy genuina e interesante Oh, gracias Sofía Es muy dulce de tu parte También me estoy disfrutando conocerte Tienes un muy buen sentido del humor Y un corazón puro Sofía Oh, para Haces que me sonroje Pero, en serio No puedo esperar a conocerte en persona Hablar contigo de esta aplicación es bonito Está bien, está guay, ¿no? Tal Pero hay que conocerse cara a cara Siempre es diferente cuando conoces a alguien en persona Deberíamos planear Una quedada O sea, quedar Debemos quedar Cuando estemos los dos cómodos con ello Sí, definitivamente Suena genial Ha pasado bastante Desde que hacía tanto que me emocionaba De conocer a alguien nuevo Me tienes con ganas de ello Me sonroja, Sofía Siento lo mismo por ti Eres intrigante Y no puedo esperar a conocer más sobre ti Algo que siento que debería decirte Antes de que nos conozcamos Dice Sofía Es un poco personal Pero quiero conocerte mejor Mi papá trabaja mucho Y rara vez está en casa A veces me siento sola Me gustaría que pase más tiempo conmigo Agradezco que te abras conmigo ¿No? Ahí en plan Sofía Tiene que ser duro Sentir que no pasas suficiente tiempo con tu padre ¿Tiene un trabajo duro o viaja mucho? Sí, está en una posición alta en la compañía Y requiere mucho viaje y muchas horas Sé que trabaja duro para la familia Pero echo de menos pasar tiempo de calidad con él Es algo que pienso últimamente Entiendo cómo te sientes Es esencial la conexión familiar y el soporte Quizá cuando nos conozcamos Puedes compartir más tus intereses Y me cuentas cómo has aguantado esta situación Estoy aquí para escucharte y ser Y apoyarte Gracias Mark Significa mucho para mí Que lo entiendas y que te apetezca escuchar Tengo muchas ganas de compartir cosas contigo Estoy muy emocionado de saber más sobre tu vida El sentimiento es mutuo ¡Qué pesado se quedéis ya, hombre! Sí, vale Iremos paso a paso Y veremos dónde nos lleva este viaje Y quién sabe Quizá los dos encontremos algo especial en el otro Luna perfecto, Mark No puedo esperar a ver que nos ampare el futuro Hasta entonces Sigamos conociéndonos ¿Quién coño llama ahora, tío? Estoy leyendo y me estoy aquí haciendo de... Tengo que levantarme, quiero levantarme Quiero leer Shhh Buzón Es el padre Es el padre Es el padre que se ha petado todas las pastillas Está sin tratamiento Vale, el padre, gente Se ha petado la... Se ha petado la medicación, vale No está tomándose la medicación Está mal de la cabeza Ha sido el padre Se lo he dicho desde un principio Ha sido el padre Se lo he dicho desde un principio, ¿no? ¿Cuál es tu dirección de nuevo? Amanda ¿Cuál es tu dirección de nuevo? Marta Espera, ¿cómo Marta? ¿Marta y Amanda? ¿Amanda Clark? ¿Pero hablan Marta y Mark? ¿Amanda Clark? ¿Pero hablan... Marta? Espera, le doy a lo que no es No Marta ¿Pero Marta es el de arriba? Marta Hey, Mark Hey, Marta Hola, Mark Oh, no La he liado Me he olvidado de tu dirección de casa Estoy hacia allí Voy allí a verte Estoy un poco perdida Por favor, ¿puedes decirme ¿Dónde vives? Dale, no pasa nada La dirección está en no sé qué La puerta con el color así de verde pálido Gracias, Mark Me salvas la vida No sé cómo podré No sé cómo puedo olvidarme tanto Todo bien, no pasa nada Le vas a todo el mundo O sea, me alegro que hayas contactado antes de perderte ¿Dónde estás ahora? No estoy lejos de tu calle Solo tengo que asegurarme que voy en el camino correcto Vale, sin problemas ¿Te has ayuda con las direcciones? Avísame, te puedo guiar Eres el mejor, Mark Oye, este Mark, ¿eh? Como liga Venga, hasta ahora Amanda ¿Cómo Amanda? ¿No era Marta? Es Amanda Esto es Amanda todo el rato, ¿vale? Nada más, hasta ahora Vale, ahora sí Ahora Marta Sosuke Hola, Marta ¿Te acuerdas cómo va? Me va bien O sea, me acuerdo de ti ¿Cómo va? Todo bien, gracias No me puedo creer que los dos tengamos 14 ¡Ah, que son dos de 14! Loco, ¿14 y se mandan esos e-mails? Los cojones O sea, esos e-mails Ni de coña se escriben así Y los otros dos ¿O qué? Estoy encantado de conocerte Qué ganas de conocer más De tus actitudes y tus intereses Los huevos Estarían salidísimos Los dos Con 14 Venga, hombre No cuela Muy bien, gracias No puedo creer que los dos tengamos 14 Y eso me hace muy feliz Hostia, estaba el cabrón del mar Que estaba ligando con todas las del chat, ¿eh? No es fácil encontrar gente de mi edad aquí ¿Lo sabes? Totalmente de acuerdo Es muy guay conocer a alguien de tu misma edad ¿A qué te has dedicado últimamente? Acabo de acabar de leer Unas series fantásticas de fantasía Y estoy súper hypeada Además He estado jugando un montón de fútbol con mis amigos ¿Tú qué tal? Muy bien Me gustan mucho los libros de ciencia ficción Acabo de acabar uno que me ha explotado la cabeza ¿Sabes? ¿Y sabes qué? El fútbol es mi deporte favorito Loco, Mark Escúchame De pinta de asesino en serie, loco A nosotros nos gusta Somos compañeros de libros y deportes Madre mía, el Mark Y Dios Qué asco de pavo Marta Buah, ni de coña Es increíble Es como si nos llevásemos tan bien Qué ganas de conocerte en persona, ¿sabes? ¿Sabes qué sería todavía más increíble? Dice el hijo puta Que vinieses a mi casa el próximo Próximo sábado por la tarde Podríamos ver una Podríamos hacer Una sesión de Una mini sesión De ciencia ficción Y de libro de lectura O sea, de libro de ciencia ficción Ah, no, de fantasía, perdón Jugar unos videojuegos Y mi madre podría hacer Pizza casera Ah, con tu madre en casa Espérate, espérate, espérate Esto es raro de repente Oh, suena increíble Y lo de la madre será mentira Luego cuando llegue dirá No, ah, no Es que No, o sea, tengo que ir Suena increíble Un club de lectura Videojuegos y pizza Buah, cuenta conmigo, Mark Qué ganas de estar en tu casa Ya, increíble Puto Mark Increíble, Marta, vale Sabía que te apetecería Será la hostia, te lo prometo No puedo esperar Suena como la forma perfecta De pasar un sábado por la tarde Te veo en tu casa, Mark Bueno, planazo También con Chloe, ¿no? Madre mía, el puto Mark Increíble Hola, Chloe Quería decir que Me han gustado mucho los selfies Que me has mandado Tienes una pinta increíble En todos ellos Oh, gracias, Mark Me encanta que te hayan gustado Estaba un poco nerviosa Mandándolos Pero me ha hecho sentir más Con más confianza ¿Estás de coña? Eres súper fotogénica El puto Mark de mierda, ¿eh? Lo que no voy a dejar que nadie Llame al timbre O sea, cuando mi hija tenga 14 Ni un puto Ni un puto niño que se llame Mark Me va a llevar al timbre A la puta calle ¿Estás de coña? Es un fotogénico Esos selfies Son una muestra De lo asombrosa que eres Oh, eres muy dulce, Mark Tengo que admitirlo Es bonito Recibir cumplidos De alguien tan Tan guay como tú Alguien tan amable como tú Es fácil Hacerle cumplidos A alguien tan Tan bonita como tú Madre mía Puto Mark Me ha dado todo el asco, ¿eh? Voy a decir con la escopeta, ¿eh? Gracias, Mark Tus mensajes me hacen sonreír Así que ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno Además de admirar tus selfies Hostia, puta, Mark, loco Deja ya de Disfruto jugando al básquet Con mis amigos También me gusta Probar nuevas recetas En la cocina Oh Eres un... Sabes hacer de todo Es muy guay Quizá podría enseñarme Algo de... Algunos movimientos de básquet Algún día Me encantaría Podemos jugar a mini básquet Todo mini Todo es mini Mini básquet En mi jardín En mi casa Seguro que serías increíble Jaja ¿Quién sabe? Pero seguro que podría... Voy a hacer un desafío, ¿no? En plan Aquí está mi número Y la del número 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 2, 4 Enviar un mensaje cuando estés libre Vale, trato hecho Ah, espérate un momento El Mark este Será un pavo Será un pederasta de mierda Verás ¿A que sí? ¡No! Será el padre de Sofía Espera No, no puede ser, ¿no? O sea, se manda mensajes Con su propia hija Que vive en su casa Es raro Esto es muy raro No puede ser Vale, trato hecho Estaré... Willby Seremos la cheerleader del otro Vale, ahora con Rachel A ver Rachel Estoy... Claro, igual son... Estoy muy feliz De conocerte aquí Qué aventura más guay Hey, Mark ¿Sabes qué? Esta aplicación es mágica Estás totalmente en lo cierto, Rachel Es como si hubieras encontrado Un tesoro escondido o algo ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? ¡Oh! Pregunta difícil Dice Rachel No puedo escoger solo uno Pero diría que el chocolate ¿Sprinkles? ¿Qué coño es Sprinkles? Es el chocolate Ah, no Con minutos de chocolate Y marshmallows ¡Mmm! ¡Qué rico! Y dice Sí, sí, estoy de acuerdo Es que claramente a Mark Es el que más lo gusta también De siempre, va De toda la vida El ice cream es la hostia Y soy un tío también de... Ah, no De cookies and cream Que es un sabor, ¿no? Pero me gusta probar otros sabores Deberíamos tomar... Hacer una fiesta del helado un día Una fiesta del helado, tú ¡Sí! Helado y una fiesta con... O sea, una fiesta del helado Con todos los tipos de toppings De... ¿No? De ponerle encima Va a ser la mejor fiesta de siempre ¡Uh! Y oye Bien tu perfil Que te gustan los animales A mí también Si es que... Tomar ¿Cuál es tu animal peludo favorito? ¡Oh! Los animales son los más monos Me adoro los cachorritos Son como pequeñas bolas Eh... Blanditas Y de amor ¿Y tú? Y dice Sí, sí Claro, obviamente, ¿no? ¡Oh, sí! Los cachorros también O sea, los suyos también de siempre Y también le gustan los gatitos Son muy cute ¿Eh? Muy buenos ¡Oh, kittens! Dice Es verdad Muy monos también No sé qué Son como dos... ¡Ah, no! Somos como dos guisantes Mark No me puedo creer Que los dos seamos amantes De los animales Hostia puta Tengo que enseñarte Mucha cosa a mi hija, ¿eh? Tengo que enseñarle A no confiar en ni Cristo Totalmente Es como que el destino Nos ha traído juntos Eh... Siento como que los caráct... Son los caracteres De un libro mágico De historias ¡Ah, me hace reír! Deberíamos crear Nuestra propia historia juntos Eh... Llena de risas Y de amistad ¡Oh, sí! Eh... Una aventura de hadas Una aventura de hadas Vamos a explorar El bosque encantado Y encontrar felicidad En todas las esquinas Me apunto, Mark Va a ser la mejor aventura De la historia Super duper excited Muy bien Le da otra vez el número Vamos a llamarnos Tal, no sé qué Quiero decir mi número Nos encontramos en mi casa Vale, encantado Hostia puta, tío Vale, ya me he leído ahora que ¿Qué va a pasar ahora? Llevo leyendo emails dos horas Va a estar en la lavadora, ¿eh? Va a estar en la lavadora Lo sabéis, ¿no? ¿Qué quieres? Justice I agree Mark is up Pick ¿Puedes ayudarme? ¿Dónde estás? ¿Para arriba? Aquí Aquí ¿usionadas? ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Cuál es? ¡Para arriba! ¡No! ¡No! ¡Co flexible! ¡No! En el apartamento de tal, el frío cuerpo del tipo de Wyatt está sin vida. Ha sido silenciado para siempre. Mientras estaba acercándose a averiguar, bueno, a destapar al Sakamoto. Puto Sakamoto, ¿eh? La persecución de la verdad por parte de Wyatt y su determinación para establecer los secretos en esas paredes le llevó cara a cara con la realidad, como se había imaginado. La peor que se había imaginado. La verdad era clara. El señor Sakamoto, el padre de Sofía, había estado detrás de la excepción de su hija y de otras niñas inocentes. Pero la relación llevó demasiado tarde. El descubrimiento de Wyatt acabó con un final abrupto y horrible, brutal. Donde su cuerpo se encontró en la escena del crimen. ¡Ah! Lo va a querer involucrar. O sea, para que sea él, ¿no? El señor Sakamoto jamás se le vio. No ha vuelto a ver sin. Se furó. Pero quiere que se piense que era... No. Ah, no. Pero qué random, o sea. El Sakamoto, tío, el Sakamoto está mal de la puta cabeza. O sea, bueno, a ver. Dejando de lado el hecho de que así cine niñas, que ya es, digamos que, igual es un poco signo de no estar muy bien, ¿no? Un poquito. Contrata a un detective para que averigüe esto y a ver si lo averigua. Y cuando lo averigua, lo mata. Pues no lo contrates. ¿Para qué lo contratas? O contrata a mí y mátame del tirón. Es raro. Es muy raro. Por no hablar de que yo si voy a una casa, llego a abrir la puerta desde un principio y ¿qué? Averigua el tema desde un principio. El viaje detective Wyatt solo ha empezado. Lo que queda adelante te va a dejar sin respiración. Esta es la primera aventura. Que dejes una review en Steam. Todo lo que me dijo, que si tenía buena acogida y tal, que igual hacía otro juego. Es muy guiado. Es muy, muy, muy guiado. Que es la pena. El otro final, ¿cómo se puede ver? Es que yo había oído, me había dicho, no sé quién me lo dijo, mejor mi editora igual, que había una forma de, o sea, que había, según lo que hablabas o algo así, podías tener otro final. Este es el final malo, ya. Me lo puedo imaginar. Tiene pinta. Y ya está aquí, gente. Próximo día más. El juego es verdad que no está mal. Está entretenido, es diferente, me ha gustado. Me ha pasado bien. Pero me falla que sea tan, 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 tan guiado. Que sea tan scripteados los pasos. Eso me falla un pelín porque yo creo que en un buen juego de terror, parte de la gracia es que no sepas lo que va a pasar ni cómo va a pasar. Entonces, si en cierta forma el juego te va llevando de la manita, aunque sea con sustos, pero te va llevando de la manita, le falta un pelín. Pero bueno, la idea es buena. Si el juego se vende y tal, y a la gente le gusta, supongo que el tío, ya me lo comentó él porque le pedí aquí por Twitter y me lo estuvo contando, que si ve que gusta, se vende y tal, pues hará más. Entonces, espero que lea el feedback, lo vea y actúe en consecuencia. Un buen like por Supernormal, Supernormal, y hasta el próximo. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!